A ver, represento sus ramos, por favor, tú, límite cuando x tiende más infinito de 1 partido 3x. Quedamos que si el grado del denominador es mayor que el del numerador, esto tendría a 0. Entonces, si tú dibujas aquí los ejes, esto sería 0 por arriba. Pero, ¿yo qué tengo que hacer? 0 por arriba y 0 por abajo. A ver, estar 0 por arriba, podría, cuando x tiende más infinito y tiende a 0 por arriba. Ya, pero eso es lo que tengo que hacer? Sí. Límite cuando x tiende infinito de 3 partido 2x. Pero... Mismo, más infinito es 0 por arriba. Eso no puede ser... Si hombre, ¿qué dijiste? Coño, es esto, tío, lo veo, ¿vale? No me vas a perder tiempo. Entonces, 0 por abajo. Oye, que estamos aquí estudiando. Pero, ¿por qué? Estos niños no saben... Creo que es esa palabra. Estudia en número grande, a ver lo que te da. Ah, vale, que hay un menudo del antevaluado. Estos niños no tienen corto vocabulario. Y este da más infinito. Entonces, sería... No tiende a 0. Tiende a más infinito de x, más infinito de x. A ver, cuando hay un número partido... A ver, cuando hay un número partido... No, hay otro. Así que ya, que no tienes que hacer esto. Y es igual. A ver, si el galón número 2 es mayor que el galón...